... En breve, el Ayuntamiento va a sacar a concurso el campo de San Antón, el campo de fútbol de San Antón, con la intención de que el Cartagena también pueda presentar su proyecto para beneficio de todos los cartageneros y que se pueda seguir potenciando esas instalaciones deportivas, la de la Manga Club, la del campo de San Antón, la de Ciudad Jardín, para las bases, para el filial, para el primer equipo, sigamos construyendo este proyecto entre todos y, por supuesto, hagamos un sueño realidad. Era el sentimiento que tenía el FC Cartagena y, por supuesto, la intención del Ayuntamiento era sí o sí que se quedase en Cartagena. Yo le dije, te mato, vamos, directamente... Le dije otra cosa, pero no lo vamos a decir, porque no se pueden decir tacos. Y en todo momento nos propusimos el objetivo de Ciudad Deportiva en esta legislatura sí o sí, ¿no? Y con la complejidad que tenemos en Cartagena sin plan general de ordenación urbana con el terreno urbanístico, se abrió esa posibilidad. Y la apuesta que vamos a hacer es muy importante. La habéis visto, en la Manga Club yo creo que se ha lanzado a un proyecto que va a dar estabilidad y que nos va a permitir crecer y hacer las cosas bien para que el primer equipo de la región, desde luego, esté donde tiene que estar. Yo creo que puede seguir creciendo, pero hay que hacerlo poco a poco y así, bien hecho, como lo están haciendo. Y luego también el proyecto que tenemos con las bases y con las secciones y con todo el proyecto de la fundación, de la responsabilidad social a través de las empresas. Es un proyecto muy amplio que va a tener otras sedes. Vamos a seguir potenciando Ciudad Jardín. Al final es una operación muy ventajosa para el Fútbol Club Cartagena porque la ubicación, creo que es la mejor ubicación que hay dentro de la región. El entorno lo conocéis. Tenemos la ventaja de que los campos están hechos y que a partir de ahí hay que hacer una actuación. El acuerdo, como he dicho, ya está 2050. En cualquier momento podemos ejecutarla. Desde mañana hasta 2050. Si es 2050, no sé si la ejecutaría yo ya. Pero desde mañana hasta 2050 podemos ejecutarla. Y ahora nos toca trabajar para equilibrar económicamente al club y ejecutar esa opción. ¡Gracias!